Saludos, voy a compartir una fábula de Leonardo Castellani titulada El Sol Artificial. Las abejas se recogen todas a su casa de noche, lo mismo que los muchachos, pero hubo una vez una colmena colocada junto a un foco eléctrico potentísimo y sucedió que las pobres abejas aquellas, pensando engañadas que era de día, trabajaban furiosamente de noche en las flores que entraban en el radio de aquel sol artificial. Así es que sus panales fueron al poco tiempo el doble que los demás. Pero se morirían todas de su menage. Eso mismo. No sé de qué, fuese peste o fuese cansancio, lo cierto es que la colmena se me arruinó en pocos meses, y las que quedaron se mandaron a mudar a otro lado. Pero ¿es verdad o es fábula? Eso nos enseña que habiendo venido todo bicho viviente a este mundo para trabajar debe hacerlo a la luz del sol, que es el último fin. Hay algunos que nunca han conocido su último fin o no quieren conocerlo, y sin embargo trabajan mucho y bien. Eso se fabrican con la luz de las cosas terrenas un sol de la tierra, un sol artificial, porque sin luz no se puede trabajar. Pero habiéndose apartado del orden esencial, van inevitablemente a la ruina. Y eso, ¿cómo se prueba? A priori, eso tiene que ser así. A posteriori, a veces es un poco más difícil probarlo. Nuestros ojos son miopes. El Voltaire, que nos retrata a Sanbeth, parece haber alcanzado en la tierra la paz que la escritura niega a los impíos. Sin embargo, eso quisiera yo verlo de cerca. Me parece imposible que todo marche normal y que no haya algo roto en una vida que sea cimentado fuera de la piedra de Cristo y bajo el sol caduco de las esperanzas terrenas.